Señor Presidente, no iba a hacer uso de la palabra, de hecho el senador lo ha hecho muy bien. Pero llego a este recinto con algunas cicatrices en el lomo. Yo fui militante contemporáneo de aquella época, me afilio a la Unión Cívica Radical en 1972 de la mano de Raúl Alfonsín e integro la juventud radical. Mi palabra van a ser muy pocas, simplemente creo que aporto algún dato que para mí es justo. Creo que esta es la oportunidad para también recordar a esos 1.500 militantes, principalmente del peronismo, desaparecidos en la última etapa del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón en manos de la AAA y del CNU. Porque allí comienza el terrorismo de Estado. Allí es donde comienza la desaparición y la tortura, que por supuesto, después la Junta Militar la transforma en algo impensado. Pero tampoco nos engañemos, muchachos. El 24 de marzo de 1976 había un clima de violencia en la sociedad, si no recuerden ustedes lo que pasó el 20 de junio de 1973, cuando Perón tenía previsto llegar a Ezeiza, lamentablemente allí perdí un amigo, militante de la juventud universitaria peronista. Y había un clima de violencia acompañado por una situación económica y social muy difícil, los sindicatos llamaban al paro, 800% de inflación y el plan Cóndor, que sobrevolaba sobre todo esto. Esa decisión de Kissinger y de Nixon de imponer dictaduras militares en los países limítromes de Argentina y llevar adelante también a la dictadura militar aquí en este país. Pero quiero rescatar la posición que en aquel tiempo tuvo el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, diciéndole a la Presidenta de aquel entonces que la manera de salvar las instituciones era que convocara con anticipación a las elecciones, de forma tal de que saliera de esas elecciones democráticas un líder de cualquier partido político que fuera, que recuperara la conducción del país y resolviera los problemas que en ese momento había. Y la Presidenta responde, mandando a Tucumán a quien era su delfín en la lucha contra los militantes, que se llamó Jorge Rafael Videla y que después estuvo comandando el país. Y nosotros en las calles, junto con los compañeros peronistas, muchos de ellos desaparecidos, recibimos garrotazos cuando nos salíamos a expresar en contra de esto. Por lo tanto a mí me da náuseas lo que ocurrió en la dictadura militar. Es una vergüenza. Pero yo creo que el procedimiento en la Argentina depende de los militantes. Aquí se habló del pueblo. Yo digo, el pueblo es el mismo que concurrió a la plaza a victoriar a Perón. Es el mismo que concurrió a la plaza muchos años después a victoriar a Alfonsín, pero es el mismo pueblo que el 4 de abril o el 3 de abril de 1982 concurrió a la plaza para aplaudir y victoriar al veodo Leopoldo Fortunato Galtieri. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay un pueblo que cuando no tiene un liderazgo, desde lo político fundamentalmente, y con el acompañamiento eterno, eterno, lo dije sentado en aquella banca en una oportunidad, el acompañamiento eterno de los medios de comunicación que han estado siempre al servicio de los gobiernos militares y de la derecha en Argentina. Y que siguen estándolo hoy. Y que yo veo con preocupación como algunos dirigentes políticos se esfuerzan por ir a sentarse a los canales de televisión o salir en los medios gráficos de esos medios que han atentado contra la democracia permanentemente y que lo seguirán haciendo si tuvieran oportunidad. Entonces, tenemos que estar muy atentos en esto. Yo lo digo y lo reitero. Pero, aquello que cantamos tantas veces, debemos internalizarlo. El pueblo unido jamás será vencido. Y entonces tenemos que estar todos, los dirigentes políticos en especial, porque esa es nuestra función, unidos en este rechazo, pero unidos también para que no se filtre en la Argentina del presente y del futuro, quienes tengan ideas contrarias a la democracia o contrarias a lo que significa la democracia, que es buscar que cada vez el que menos tiene viva mejor. Porque si no, no sirve la democracia, si no es para que los que menos tienen viva mejor. Me parece que esto es lo fundamental. Que rechacemos todo lo que hizo la Junta Militar, la duplicación del endeudamiento. Bueno, todo lo que aquí se ha dicho y mucho más. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta esto. Nosotros podemos discutir aquí, ponernos de acuerdo o en desacuerdo, tener diferencias, pero cuando salimos a la calle tenemos que saber que sigue habiendo un enemigo, que es chico, quizás ahora, pero que va a seguir acechando sobre los valores democráticos de la Argentina. Por lo tanto, reitero, tenemos que estar juntos porque el Pueblo Unido jamás será vencido. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias. 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 Gracias.